Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana o a cualquier hora del día que ustedes nos vean. Quiero comentarles sobre un caso, una denuncia que recibí anoche. Se pusieron en contacto conmigo dos instancias desde la provincia de la Alta Gracia para denunciar de una niña de 14 años de nacionalidad haitiana que en un operativo de inmigración había sido víctima de violación. Los datos que tenía para ese momento eran escasos, necesitaba testimonios o gente que pudiera documentar porque el hecho de que te llegue una noticia no necesariamente significa que la vas a dar a menos que la verifiques y converses con la gente que está en el terreno. He conversado con un activista de la comunidad, esta mañana la he entrevistado en el programa El Día. Él también me ha compartido un video de unas declaraciones que ha ofrecido sobre qué fue lo que ocurrió. He conversado con la fiscal de la provincia de la Alta Gracia, la fiscal titular. Puedo decirles que hay una investigación en curso. También tengo la documentación del Ministerio Público donde una mujer se presentó a decir que una niña de 14 años, una jovencita, una adolescente, fue objeto de violación por parte de un hombre vestido de militar con el rostro cubierto. A esa hora de la madrugada, era a las 5 de la madrugada, había un operativo en su comunidad, en Punta Cana, en un sector donde viven básicamente haitianos, hubo un operativo y uno de los agentes habría entrado a la casa, la chica estaba sola y dicen que abusó sexualmente de ella. El caso está en manos del Ministerio Público en este momento, pero este tipo de cosas hay que compartirlo por varias razones. La primera es que es de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, haciendo operativos, entrando a la casa de la gente. Eso, bueno, en los tiempos de Balaguer, cuando estaba Balaguer en el poder, en su último mandato, llegó un acuerdo que era de día que había que hacer los procedimientos. Y a la casa de dominicanos no pueden entrar de madrugada, tienen que entrar de día ya al amanecer, se espera a las 6 de la mañana. Entonces entran a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Segunda cosa, lleva el rostro cubierto. Entonces un agente de migración militar o policial con el rostro cubierto, eso se utiliza por ejemplo en países donde se combate el terrorismo. Si usted tiene que en España van a desmantelar una célula terrorista, pues entonces usted ve que los militares llevan el rostro cubierto. Esto sí porque las represalias pueden ser inmensas. Pero aquí estamos hablando de gente vulnerable, donde llegan a leerle unos derechos y decirle, mire usted está en estado de irregularidad, muéstrame sus documentos. No, le piden documentos y llevan con las caras tapadas. Eso probablemente dificulte y hay que ver, yo no había visto casos de migración que estuviera operando con el rostro cubierto. Tengo entendido que los agentes en este sentido, o un equipo militar o mezclado, está operando en la zona de la Alta Gracia por más de dos semanas. Entonces hubo amenazas, anoche dicen que fueron hasta la casa de la niña después de consumada la violación, después que van al Ministerio Público a intimidarla. Le dijeron que si seguía adelante con la denuncia iba a ver lo que iba a pasar. El activista habló, antes yo documentado hablando con él, yo quisiera que lo pusiéramos a Molina para que nos cuente, él pertenece a la Organización de Derechos Humanos y ha estado acompañando el proceso, y dice que ha trabajado este tipo de temas por más de 20 años. Entonces, le escuchamos, ya tenemos la documentación oficial de que el caso está efectivamente en manos del Ministerio Público, y la Procuraduría General de la República está al tanto de estas indagatorias que se realizan en la provincia de la Alta Gracia. Vamos a ver lo que él contó. La madrugada, este viernes 5, específicamente 5 y media de la mañana, fue un equipo de migración que, de hecho, sea de paso el viernes, se lo pasaron en la mañana y la tarde entera, atropellando gente, no solamente atropellando gente, fueron capaces de agarrar una niña, entre las puertas que tumbaron y rompieron, encontraron una niña de 14 años, señores, y brutalmente la violaron. Nosotros hoy estamos cometiendo entre el Ministerio Público, los familiares y los familiares, demandando a la unidad de migración, especialmente la gente que cometió el hecho, que no solamente cometió, le consumó el hecho de violar esa niña, sino que también aparte de eso, después que la dejan ya desgarrada, triste, caramba, vuelven y la buscan y se la llevan callando a Benerito y la amenazan de muerte, que si dicen algo la van a matar. Yo pienso que no es la forma que los agentes de migración, la unidad de migración empiezan a manejarse. Se están manejando muy mal, están rompiendo casas, llevándose dinero, dando golpes, matando gente, y los escorpos ahora sí. Violando a niñas. Entonces, ¿a qué le llamamos migración? ¿Qué es lo que está sucediendo en el sentido turístico de Verón, de los turistas? Tienen que salir corriendo a cada rato porque vengan migración, que frena una guagua. Hay este tipo de operativos que están en esta zona donde hay mucha gente que, bueno, va básicamente por el tema del trabajo, de que zona de trabajo, zona turística, que los contratan aún en situación de irregularidad, de que no tienen documentación. Entonces, este señor, Molina, que le conversaba con él, le estaba preguntando. Él dice que anoche él fue a la casa de la niña y cuando llegó coincidencialmente se encontró con alguien que se identificó como agente del M2 y que amenazaba a la familia de que si decían algo iban a destruir todas las casas que ellos iban a ver, o sea, y se involucraron en un dime yo te digo y a él también lo amenazaron desde un vehículo en marcha. Ellos captaron la imagen de un vehículo, la placa se ve difusa, pero es un vehículo negro de personal que estaba amenazando y esta madrugada efectivamente fueron y destruyeron la casa del entorno donde está la niña. La niña tiene 14 años de edad. Aquí está el texto del Ministerio Público. Yo tengo la acusación formal del Ministerio Público. Dice, Ministerio Público, está recibida por la fiscal Silveria Pueríe Rodríguez, fiscal a cargo de la institución. Dice, yo, la señora fulana de tal, se presentó. Resulta que el día 5 del mes de abril del 2024, siendo aproximadamente las 5 horas de la madrugada, mientras su hija de 14 años de edad se encontraba en la residencia ubicada en la gallera Verón, cerca y de a los lugares, una persona desconocida, vestida de guardia y con capucha, penetró a la vivienda y una vez allí, agarró a mi hija por el cuello, le pidió un beso, la niña le dijo que era menor de edad y este le contestó que si ella se estaba haciendo la loca, teniendo el vestido puesto, le rompió el vestido, le quitó el pantalón corto y la violó sexualmente, y sin ella querer y sin tener protección sexual, le eyaculó dentro y se fue posteriormente. Entonces, el Ministerio Público también tiene otra documentación, en este caso la unidad de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales de Verón Punta Cana, el acta de la denuncia, aquí la tenemos, todos los datos, los datos de la madre, que es una mujer muy joven, los datos de la denunciante y requiere, dice que se trató, de momentos en los que se realizaba un operativo de migración. Le preguntaba a Molina, porque es necesario saber, le preguntaba si los vehículos estaban identificados como de migración, para estar seguro, dice que sí, que los vehículos estaban identificados como vehículos de migración cuando se hizo ese operativo, entonces ahora se están dando los pasos. Tengo entendido, hay una investigación, la Procuraduría General de la República está vinculada a esta investigación, hay una investigación en curso, que implica, por supuesto, que la dirección de migración también verifique con los agentes que tenga en la zona. Hay algunas cosas que van en perjuicio de las mujeres cuando se dan casos de violación, por ejemplo, que es el análisis inmediato, eso de que si hay, por ejemplo, una eyaculación, o hay restos, hay residuos, se puedan tomar muestras, esos casos generalmente tienen mucha solución, pero la acusación se presentó 72 horas después y ahí es un poco, digamos, que menos posible. Ahora bien, hay cámaras, en todos los sectores aquí hay cámaras, la inmigración sabe que la gente tiene apostada, hay compañeros de ellos ahí, quizás se acuse uno con otro, no se sabe, pero habrá que investigarlo. El gobierno dominicano tiene una política de repatriación en este momento activa, eso se sabe, dice que es todo el que no esté provisto de documentación, eso es un derecho, pero no distingue, no distingue, por ejemplo, hay personas que han nacido aquí, que se encuentran con ese problema, el otro día teníamos al joven de la Romana, son los que uno siente que dice, wow, y esta gente que ha nacido aquí, que ha vivido toda la vida, y cómo está Haití ahora. Ahora, en el caso de esta niña, es una niña haitiana, tiene 14 años de edad, está en este momento, se supone bajo protección de las autoridades, he preguntado por qué esta madrugada hubo un operativo en todo su entorno, y con las implicaciones que eso tiene. Será necesaria la investigación, pero también será necesario replantearse algunos tipos de procedimientos, porque las cosas se pueden hacer, pero si se crea un sistema donde la impunidad sea la norma. Nosotros tenemos una policía, por ejemplo, que hubo que quitarle el tránsito y organizar nuestro propio tránsito con una MED, que después pasó a llamarse DGC, porque en las calles picoteaban a la gente. Nosotros tuvimos una policía que se encargaba de los temas de drogas y se decidió, vamos a hacer la Dirección Nacional de Control de Drogas porque se ponía droga a la gente. O sea que, todo lo que tiene que ver con contacto directo con los ciudadanos es un tema especializado porque se presta. Eso no significa necesariamente que exista una política de intimidación, pero evidentemente hay muchos permisos. Pocas veces los que operan en estos tipos de operativos han tenido tanto permiso como los que tienen ahora. Tiene permiso la policía que hace negocio, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, te lo devuelven. Entonces es una forma de ganar bastante dinero. Nosotros tenemos testimonio de personas y todo el que sea medianamente reportero que salga a preguntar si puede encontrar personas que pagaron posteriormente y su retorno es seguro. Incluso retorno que se han dado como un caso que pudimos documentar en un joven que lo trajeron en un vehículo ya no de migración, sino en un vehículo particular. Así que son muchos desafíos. El presidente ha dicho que cada vez que descubren un pequeño conato de mafia o cualquier cosa, él dice cuando está en este operativo, ellos le dan el frente. El tema de la violación sexual es un tema particularmente preocupante por los efectos y los daños que tiene sobre una víctima y esto debe ser sancionado. Pero además de la sanción, crear los mecanismos idóneos para garantizar que un agente no se atreva, que no cuente con la impunidad del momento, una capucha protegida, sin nadie, sin un fiscal, allanando residencias a las 3, a las 4 de la mañana, se roban los celulares como ocurrió en la provincia del Seibo que lo denunciaron los sacerdotes y las misioneras. En dos ocasiones, en una de ellas, la dirección de migración reportó que había cancelado y había tomado algunas decisiones con parte de ese personal. El tema de los celulares, de tomar lo que hay, ese tipo de cosas también. Y es muy difícil que esta gente se anime a ir a poner una denuncia ante cualquier órgano. Esta señora, porque fue valiente, una mujer joven y dijo, no, yo voy, fue a la fiscalía, ella con su nombre, dando la cara y ahora resulta que está siendo amenazada. He recibido una fotografía bastante infame desde la provincia, bueno, en una comunidad campesina más bien, en un campo de San José de Ocoa, por ahí, por rancho arriba, a un campesino de esos que contratan, porque los contratan, eso es, los traen, los contratan, un haitiano, lo comenzó a perseguir migración, el joven quedó enganchado en una empalizada y los testículos prácticamente quedaron expuestos. Fue una situación muy fea. Nos han compartido esas imágenes que no vamos a compartir con ustedes porque son muy sensibles. He preguntado sobre su situación de salud, me dicen que fue curado, en un centro médico en otra comunidad cercana, pero después que él le hicieron la primera curación, sencillamente se fue por temor a ser arrestado. Entonces, en este tipo de cosas hay que colar el café bien claro y con respecto a esa niña debería determinarse eficientemente qué pasó. La fiscal, la Procuraduría General de la República, los órganos que le toque esa investigación están a cargo ahora y vamos a estar pendientes a ver qué nos cuentan. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de política también y parte de todo esto tiene que ver con ese escenario de la política dominicana porque ese es un tema que en el tiempo de campaña se contamina. Es difícil encontrar como una moderación y hablar con claridad y tranquilidad porque todos juegan no, 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 aquí es todo sagrado y lo dan como un discurso único cuando todos sabemos que incluso con nosotros mismos entre dominicanos, si usted le da potestades a fuerzas armadas a organismos armados sin ningún tipo de verificación eso se va por la cuneta porque los derechos se van por la cuneta cuando usted no tiene mecanismos de vigilancia de eso para que se cumpla. Entonces, vamos a hablar de otros temas. Evidentemente, la campaña electoral es un proceso difícil, costoso, dicen algunos, por eso los partidos lo vimos pidiendo dinero. ¿Qué pasa con los que no tienen esas grandes cantidades de dinero y que aspiran a que esta sociedad les apoye? Vamos a hablar con Jonathan Liriano, él está esta mañana aquí y quiero aprovechar para decirles que a partir de ahora vamos a estar hablando con diferentes candidatos, preferiblemente gente joven que esté en diferentes demarcaciones y de distintos partidos, no tenemos que ver cuál sea su partido, gente que pueda venir a contarles a ustedes, a los que están aquí y a los que están allá qué piensan de nuestra política. Hacemos este cambio y regresamos.